La Luz 1530 AM presenta Radio Foro Cristiano Personalmente en el 7216 East Admiral Place, entre Memorial y Sheridan ¿Preparación de autos? ¡Lucius! ¡Sí! ¡Lucius Auto Repair! Trabajamos mecánica en general Somos especialistas en motores de diésel y gasolina Aprovecha nuestro especial de un cambio de aceite y servicio de antifreeze por solo $70 También tenemos llantas usadas a tan solo $25 Estamos ubicados en la esquina de la calle 31 y Mingo Llámanos 918-622-6678 918-622-6678 Reparación de autos con Lucius Auto Repair Autos Mondragón Compra y venta de autos a los mejores precios Juntamos también con un extenso sortido de accesorios para tu auto nuevo o usado Además tenemos una gran variedad de llantas nuevas de todas las medidas Aprovecha nuestro especial de 20% de descuento en la compra de cualquier accesorio para su auto La instalación es completamente gratis Estamos ubicados en la esquina de la 31 y Mingo Llámanos al teléfono 918-622-6678 622-6678 Autos Mondragón Autos Mondragón ¿Le gustaría ganar dinero en su tiempo libre? Nosotros le podemos ayudar No se necesita experiencia Sino solo deseos de trabajar Y muy buena motivación Llámenos Y le estaremos proveyendo la información que necesita Llámenos al teléfono 918-209-9449 209-9449 209-9449 Pregunte por Griselda o Raúl Heaven Media Productions Producción de audio y video Para todas esas ocasiones especiales Tales como bodas, cumpleaños, graduaciones, aniversarios, eventos de la iglesia, negocios, deportes Todo lo relacionado con el arte audiovisual También hacemos servicio de mantenimiento e instalación de software en su computadora A un precio muy accesible Cubrimos toda el área de Tulsa y sus alrededores Heaven Media Productions Llámenos y díganos que es lo que necesita Le daremos un presupuesto completamente gratis Nosotros hablamos tu idioma Pregunta por Magno 918-694-2516 694-2516 Heaven Media Productions Lo hace para usted Todo lo relacionado con el arte audiovisual 918-694-2516 Buenos días Estamos aquí listos para llevar una vez más un programa a todos ustedes Radio Foro Cristiano, un servidor, Pastor David de Paz Vamos a estar examinando en esta mañana un tema bien interesante titulado ¿Es Jesucristo el Hijo de Dios o el Dios Hombre? Hemos estado por las semanas anteriores examinando temas bien interesantes Como las escrituras Y ahora nos estamos enfocando sobre la naturaleza de Jesucristo El carpintero de Nazaret Hay muchas personas que niegan que él haya sido divino Muchos lo ven como un maestro, maestro muy bueno Algunos otros lo ven como un gran profeta Pero no más que eso Un simple maestro, un simple profeta Pero no un ser divino Y en esta mañana estaremos una vez más contando con el apoyo Vía telefónica del Pastor Luis Jovel Desde Australia Quien estará también apoyándonos con sus comentarios Sobre este importantísimo tema Y también estaremos contando con Rafael Osorio Vía telefónica también Quien estará de alguna manera exponiendo su punto de vista Y quien nos estará mostrando el punto de vista que él tiene Ahora, después de haber abandonado la fe cristiana Después de haber sido por varios años O haber estado entre las filas cristianas evangélicas Abandonó la fe cristiana debido a que no pudo contestar ciertas preguntas Y bueno, ahora esa postura él la está abrazando Esa postura que dice que Cristo no pudo ser el Hijo de Dios Quiero a forma de introducción Decir que tanto el islamismo como el judaísmo Son grupos que niegan la divinidad de Cristo Ellos rechazan completamente que Cristo haya sido divino Pero no solamente estos dos grupos Sino también hay grupos Incluso que se llaman a sí mismos cristianos Y que caen dentro de la categoría de protestantes Aún hay incluso personas en la iglesia católica Que niegan la divinidad de Cristo Estas personas se le llaman liberales Eruditos liberales Debido a que no aceptan la divinidad de Cristo Y es precisamente para responder a estos grupos de personas Que nosotros estamos diseñando estos programas Y debido a que tenemos a alguien aquí cerca Que se llama Rafael Osorio Quien ha creído esto Y quien bueno, él también ha abrazado esta forma de creer Nosotros nos ha parecido bien traer esta De alguna manera este intercambio de pensamientos Para ver y demostrar Si realmente hay razón para negar la divinidad de Cristo En el año 1977 Un autor llamado John Hick Escribió un libro en donde afirma Que Jesús nunca se consideró a sí mismo Dios o el Mesías Hick y sus colegas afirman Que esta enseñanza sobre la divinidad de Cristo Fue algo añadido posteriormente Cuando se escribieron los evangelios Por personas que ni siquiera anduvieron con él Ahora bien En mis propias conversaciones con personas musulmanas Que abrazan la fe islámica Dos de las enseñanzas que ellos rechazan de la fe cristiana Son número uno La divinidad de Cristo Y número dos La trinidad Ellos no tienen ningún problema En hablar de Jesucristo como un gran maestro Y hasta un gran profeta Pero cuando les dices que Jesucristo fue Dios manifestado en carne Ellos no saben si reírse o acusarte de idolatría Para ellos Nosotros los cristianos Cometemos uno de los pecados más grandes Que es el pecado de idolatría Debido a que para ellos Nosotros estamos adorando a un simple ser humano Si Jesucristo no es Dios Sino tan solo fue un ser humano Entonces la acusación de ellos sería verdad Pero si Jesucristo es Dios Entonces ellos son los que se encuentran cometiendo un grave pecado Al no querer reconocer el único medio Por el cual el ser humano puede ser perdonado Y reconciliado con el Padre Celestial Aunque Rafael Osorio no es musulmán Ni es tampoco judío Es muy interesante Darnos cuenta que él comparte casi las mismas ideas Que los musulmanes y los judíos Sobre este tema en particular Rafael se identifica con lo que se conoce como la alta crítica Heroditos protestantes Que han caído en lo que se conoce como El ala liberal Donde niegan la fe cristiana Lo más básico y esencial de la fe cristiana Que es la divinidad de Cristo Que es su resurrección de entre los muertos Y afirman que Cristo no pudo Ser Dios manifestado en carne Este es el tema que estaremos abordando en esta mañana Y yo quiero invitar a Rafael Osorio en esta hora Que él sea el que nos explique un poco Su postura y la conclusión a la que ha llegado en este tiempo Buenos días Rafael No sé si nos puedas escuchar bien Si Si te escuchamos Bien este Gracias primeramente verdad Por la oportunidad que me sigues dando Si De expresar Mi teoría y mis creencias Y bien sabes no es solamente mi teoría y mis creencias Como tú lo has estado diciendo Quiero que la audiencia me olvide De que grandes denominaciones O denominaciones de renombre hoy en día Que es lo que yo creo Que la Biblia contiene contradicciones y errores Entre esas iglesias está la presbiteriana La metodista La luterana Y la episcopal Estos abiertamente Reconocen De que la Biblia contiene contradicciones y errores Y que por lo tanto no es un libro estrictamente divino Es un buen libro si Pero es un libro humano Bien Ya que estoy bastante cerca de llegar Al final de mi participación En este bonito programa Me gustaría decir lo siguiente Reconozco y entiendo que Mi teoría es controversial Y hasta ofensiva Si mi teoría es controversial Y ofensiva Lo reconozco Pero quiero que cada uno de los escuchas Se haga la siguiente pregunta ¿Qué es lo controversial y ofensivo Necesariamente mentira? Porque creo yo que cuando escuchan Mi teoría O lo que yo pienso Y creo hoy en día Muchos dirán Este hombre Está equivocado Este rago Y lo que está creyendo Son mentiras Bueno, yo lo invito también A que hagan memoria De aquellos días atrás En sus vidas De 40, 30 años atrás Cuando eran católicos Ustedes creían Que las enseñanzas evangélicas O protestantes Seguramente eran controversiales Y ofensivas Yo no creía así Como católico Como seguidor del Papa Como Venerante de María Cuando yo escuchaba Las enseñanzas Cristianos evangélicas Las consideraba Repugnantes Controversiales Y ofensivas Pregunto a ustedes Lo siguiente ¿Qué piensan ahora De las enseñanzas evangélicas? Seguramente responderán Que son la verdad Bien Entonces podemos decir Que aquello que para ustedes Antes era controversial Y ofensivo Y hasta seguramente mentira Ahora Es una verdad Bueno Igual pasó conmigo Yo creía que las enseñanzas De la alta crítica Eran Una total Abominación Una Blasferia De la más Alta clase Pero Me di a razonar Me di a leer Con paciencia Sus argumentos Y llegué a la conclusión De que Tienen un gran Un alto grado De razón Y por eso Es que dejaron de creer En la fe cristiana Como creía antes No que no crean Que muchas de las cosas Que el maestro Jesús Enseñó Y que Pablo Pedro y Juan Enseñaron No serán buenas Claro que sí Reconozco Creo Pienso que son buenas Pero muchas de las cosas Que ellos también enseñaron Son para mí mentiras Como la divinidad De Cristo Jesús Como la resurrección De Cristo Jesús Como los milagres De Jesús ¿Cuál es tu objeción Principal Rafael Para negar La divinidad de Cristo? Porque antes creías Que Cristo es Dios Pero ahora Tú has llegado A la conclusión De que Él No fue Dios Manifestado en carne Podrías darnos Una o dos razones Bien Principal Que tú tienes Ahora Del por qué crees Que Él no fue Quien dijo ser Y que los discípulos Que dieron su vida Incluso Por proclamar Que Él había Resucitado Verdad Mientras los muertos ¿Cuáles son tus Dos principales razones? Bien Cuando tú lees Otra forma de fe Otra religión Es que era existido A través de los años Y comparte Tal enseñanza Con la fe cristiana Encuentra ciertas similitudes Entonces Llega a razonar De que cabe La posibilidad De que el cristianismo Cospió ciertas Enseñanzas De ciertas Otras religiones Llamadas O consideradas Por los cristianos Paganas Voy a dar un ejemplo Voy a dar De Mitra Una divinidad De la mitología persa Rápidamente Voy a leer lo siguiente La historia de Mitra El Dios persa Precede al mito cristiano En 600 años Era muy difundido Entre las religiones Paganas Y tiene Una gran similitud Con Jesús De la pared Mitra nació De una virgen En perno Al 25 de diciembre Fue considerado El profesor Que viajaba Tenía 12 compañeros O discípulos Llegó a cabo Multitud de milagros Fue enterrado En una tumba Y después de 3 días Se puso nuevamente De pie Se le llamaba El buen pastor Su resurrección Se celebraba Todos los años Fue considerado La manera La verdad El redentor El mesías Mitra fue asociado Con el león Y el cordero Su día Su día Sagrado Era el domingo Llamado Día del Señor Cientos de años Antes de la aparición De Cristo La fiesta Principal De Mitra Era la Pascua Su religión También tenía Una cena O Eucaristía Voy a concluir Con otra divinidad Horus Divinidad De la mitología Egipcia La leyenda egipcia De Horus Es muy similar A la de Jesús Pero muchísimo Más antigua Quizás Este remonte A varios Vivos de años Antes de Jesús Los hechos Más rezañables De su vida Son los siguientes Horus Nació En la virgen Isis Más o menos El 25 de diciembre En una cueva El parque De Isis Fue anunciado Por una estrella Y fue atendida Por tres hombres sabios El niño Fue un prematuro Maestro En el templo Y fue Ortizado A los 30 años De edad El hombre Que ortizó A Horus Que le llamaba Anut El bautista Horus Tenía Dece discípulos Llevó a cabo Muchos milagros Y resucitó El hombre De nombre El Azar Us Horus También caminaba Sobre las aguas Se transfiguró En una montaña Horus Fue justificado Enterrado Para perfectamente Resucitar A Horus Se le conocía También Como la luz El Mesías El ungido De Dios El hijo Del hombre El buen pastor El cordero De Dios La palabra Etcétera Ahora se le relacionaba Con el cordero El león Y el pescado Hay algunos ejemplos Que me hacen pensar De que el cristianismo Tenía copiado Estos mitos Ya existentes Más antiguos Que ellos Que dice al respecto Sí Estoy de acuerdo En que existe Esta mitología Rafael No se puede negar Esta es una verdad Es algo Que la historia Lo registra Sin embargo En lo que discrepo Yo Y Luis Jobel En tu apreciación Es que La fe cristiana Es mucho Muy distinta A esta mitología Que tú has mencionado Luis Jobel Ha estado hablando Sobre esto Y yo quisiera Que en esta hora Él nos diera Su opinión Sobre esto Ya que Esto es bastante Importante Hacer una diferencia Entre lo que Registra la mitología Y lo que registra El antiguo testamento Como Profetizando La venida Del mesías A quien Todos los profetas Apuntaban Y quien Cada uno de ellos Decía Que el vendría Así que Cuando vino El cumplimiento Del tiempo Dice el apóstol Pablo Dios envió A su hijo Nacido de mujer Y nacido Bajo la ley Pero estaremos Abordando un poco Más Adelante Esto En mi respuesta Que yo te daré Por lo pronto Quiero que Luis Jobel Nos dé su impresión De esto Adelante Luis Te escuchamos Buenos días En primer lugar Yo me pregunto Que Y me gustaría Que dijera Después Rafael De donde Está sacando Sus fuentes Es cierto Que el mitraísmo Tiene Algunos Paralelos Con el cristianismo Pero Empezamos Por lo que Es en realidad El mitraísmo Enseña De que De que Mitras Nació De una piedra Eso es lo que Lo que enseña El mitraísmo El mitraísmo Enseña de que Mitras Salió Y hay Como se llama Y hay Estatuas En Roma Y hay Estatuas Donde enseñan En Grecia Donde enseñan De que Este mitras Está saliendo De una piedra Junto con Con la espada En una mano Y con una antorcha En otra Y siempre La encontramos así O sea que Que yo no sé Aquí está el problema De que Fuentes Está tomando Ahora Lo otro Con respecto Al nacimiento De Jesús El cristianismo Sabe No sé Que el cristianismo Por eso Depende que el cristianismo Quizás ha afrontado Rafael Pero el cristianismo Sabe que Jesús No nació el 25 de diciembre Claro Esa es una fecha Adoptada Arbitrariamente ¿Por qué? Porque el 25 de diciembre Se se le va No solamente El nacimiento De Mitras Sino de que De muchos dioses Así es Y en lo que se le decía En el tiempo humano El gran bacanal Y que es lo que había El gran bacanal Habían orgías Borracheras Asesinatos Etcétera Etcétera Y cuando el cristianismo Tomó Llegó a triunfar Por decirlo así Allá en Roma Esa es la fecha Que se adoptó Para celebrar Para quitar Todas esas malas cosas Que habían Por lo tanto Eso es algo Que fue arbitrariamente Tomado para eso Exactamente Para parar Todo Las orgías Y todo lo que estaba En ese tiempo Pero Jesús No nació En 25 de diciembre El problema Lo otro también De que De que Tanto Los Los Que la diferencia Esencial Entre el cristianismo Y lo que Rafael está diciendo Es que Los La gente Del primer siglo O del cuarto siglo Que cuando nació La 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 El mitraísmo Es Es bien interesante Ver esto De que ellos Consideraban Que el tanto Mitras Y Horus Eran seres místicos No eran seres Históricos Y aquí es donde Está La mayor diferencia Entre el cristianismo Y estas Supuestamente Paralelos De que El cristianismo Si cree que Jesús es un ser histórico Yo creo que Eso es lo Y se ha comprobado Históricamente Yo estaba Hablando En un foro De facebook Que Muy pocos Eruditos Del día de hoy Desechan La La existencia De Jesús Aún los judíos Más ortodoxos No desechan La existencia De Jesús Lo que Si cuestionan Es la resurrección Pero Pero que Jesús fue Un ser histórico Eso totalmente Destruye Por decir así Todo lo que La alta crítica Lo que Lo que dije La vez pasada La religión La escuela de religión Y todas esas cosas Han tratado de hacer Por los últimos Cuarenta años Y esa es otra cosa De que De que Aún Y ahora Se está acercando La pascua La semana santa Ya van a empezar A salir Todos Esos Cosas Esos Programas En el En el National National Geographic En el History Channel Ponen Tele de juicio Que Jesús Haya sido Lo que Dijo O que haya Existido O los Paralelos Ahí en el History Channel Hay un Programa Que muestra Los muchos Jesúses Que habían Dentro Del Tiempo De Jesús Y Todos ellos La diferencia Que todos ellos Es que Ninguno 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 De sus seguidores Dijo jamás Que había resucitado En cambio Los seguidores De Jesús Así que hay Hay diferencias Marcadas Y también Por eso repito De donde Es que está sacando Rafael Su fuente Porque Solo comenzamos Por Mitras Mitras El origen Que él me está dando Es muy diferente A lo que La que la erudicción Dice Ok Eso es todo Lo que quisiera decir Rafael Eso que apuntó Luis Es bien interesante Porque Mira es muy cierto Que la alta crítica Ha usado Ese paralelo Para Desacreditar La fe cristiana Sin embargo Los eruditos Cristianos De diferentes Transfondos Denominacionales Han investigado El tema Exhaustivamente Y han llegado A la conclusión De que No puede ser Posible De ninguna manera Que los cristianos Hayan copiado Esto Del paganismo Y la razón Es muy obvia Las escrituras De los judíos Que es La Tanaj Y se le conoce Como el Antiguo Testamento Profetizaba Y prometía La llegada Del Redentor Del Mesías Así que Los judíos Por miles De años Tenían Esta Expectativa Del Mesías No fue algo Inventado De la noche A la mañana Fue algo Que Dios Mismo Prometió Desde el mismo Inicio De la historia Humana Cuando Adán Y Eva Pecaron El proveyó Un medio De salvación Y en Génesis 3 19 El promete Que la simiente De la mujer Finalmente Le aplastaría La cabeza A la serpiente Así que Ahí hablaba De la simiente De la mujer No de las simientes Plural Sino de las simientes En singular Refiriéndose A Cristo El Mesías Entonces Cualquier similitud O cualquier cosa Que el paganismo Haya tenido Que refleje Lo que tú Has mencionado Como dicen Por ahí Es pura Coincidencia Porque en realidad La fe cristiana Es única Y es histórica Como Jovelo dijo Contrario Al paganismo Que es solamente Mitológico No hay Ningunas figuras Históricas Horus No fue histórico Ningún Dios pagano Vivió en la historia En el tiempo Y el espacio Contrario a Cristo Cristo Fue una figura Histórica Aún Los más Controversiales Eruditos Del seminario De Jesús Que son Los más Acérrimos Enemigos Enemigos De la fe cristiana Ortodoxa Han llegado A la conclusión De que no se puede Negar La historicidad De Cristo O sea El personaje De carne y hueso Llamado Jesús De Nazaret Existió En un punto De la historia Existió Nadie puede Negar eso Me gustaría solamente Decir esto De acerca De donde viene Horus Según El Oxford History of Ancient Egypt De la Universidad De Oxford Ellos dicen De que Horus El origen De Horus Fue más bien De que Su madre Después Su madre Isis Después de haber Matado a su padre Osiris Lo desmembró Y tiró Todo su cuerpo Excepto su pene Al río Nilo Me habían dicho Guardó su cuerpo Y lo demás Y el pene Lo tiró al río Nilo Y después Ella con su poder Mágico Lo resucitó Y le puso Un falus De oro Y de ahí Es donde salió Horus Eso es lo que dice Ese diccionario De la Universidad De Oxford Y esa es la fuente La que estoy usando Yo creo que Hay que tener cuidado Que fuente usamos Si es algo Que mucho Personas Yo entiendo De que Como se llama Que son Que se ponen Excitadas O se ponen Diciendo Bueno esto No puede ser así Al leer algo Si pero hay que leer De que fuentes son Yo me acuerdo Que hay un libro En español Babilonia Misterio religioso El cual El escritor Hace lo mismo Que está haciendo Rafael Rafael Y después Tuvo que sacar Otro libro Otro libro Reconociendo De que Fue Islop Un historiador De los 1800 Que fue uno De los que Primeramente Hizo Todas estas clases De conexiones Y que es una Mala erudicción Ningún erudito Tanto liberal Como 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 El conservador Va a tomar En cuenta Aún Lo que está diciendo Ahorita Rafael ¿Por qué? Porque En una La universidad De Oxford Que hay gente Liberal Que hay gente Esa clase De conexiones Las rechazan Como dije antes Solo el History Channel Lo va a agarrar Porque es controversial Le gusta Y le va a dar ratings Pero de ahí Mucho del erudismo Actual Ha rechazado eso Saben que Jesús Es un Mesías No Bueno No declaran que Jesús Es un Mesías Pero saben que Jesús Nació Dentro de las esperanzas Hebreas Eso es lo que Y que fue un personaje Histórico Que vivió dentro del tiempo En un momento histórico En este mundo Y eso que menciona Luis Es bastante interesante Lo de Lo que escribió Babilonia Misterio Religioso Ralph Si no me equivoco Si Él en realidad Escribió ese libro Dependiendo Completamente De Alexander Hislop Quien escribió Un libro titulado Las dos Babilonias Y que él Hace una conexión Entre la Babilonia Antigua Y la Babilonia Moderna Esto es Bastante Cuestionable Porque adjudica El nacimiento De Cristo Y todo La Semana Santa La Navidad Con Con Connotaciones paganas Cuando en realidad No es así Y usar este tipo De argumentos Es bastante Cuestionable Debido A que no Cuenta con Apoyo histórico En realidad Es usar Un material Mucho Mucho Muy cuestionable O sea Que si alguien Desea criticar La fe cristiana Yo creo Que se debe Usar un material Más Objetivo Más Que sea Más Serio En este sentido Con una Erudición Mejor Pero No apelar A A los argumentos De que el cristianismo Le copió Al paganismo Porque esos Argumentos Han sido Una y otra vez Han sido Contestados Y no solamente Contestados Pero la mayoría De eruditos Los han Abandonado Tal vez Esto No necesariamente Contestados Solamente por Cristianos Sino por Los seculares También Que es una Mala metodología De estudio Que se está haciendo O sea Siempre Esa es la crítica Como Eso se llama Paralelismo En inglés Paralelismo Que se Tiene que encontrar Siempre un equivalente No solamente El cristianismo También los islámicos Han hecho esto Por ejemplo Los islámicos Allá en Turquía Están peleando Por un Por un manuscrito De un evangelio Perdido Según ellos Donde dicen Que iba a venir Mahoma En este momento Están Y ahorita Estoy buscando El nombre de él Porque lo tenía Lo tenía escrito Y ahora no lo encuentro Pero ellos Un paraleísmo Ahí De un evangelio Espurio O sea que esto Esto no solamente Como dijiste al principio No solamente Rafael O muchos cristianos Quieren promover Este punto de vista Sino que muchos Muchos de otros De otra fe también Sí, sí Esto es bien interesante Bastante importante Y yo en lo personal Creo que Tal vez Rafael No se ha informado Un poco Mejor Sobre Sus fuentes Pero bueno Regresando De este Estos comerciales Vamos a permitir Que Rafael Conteste A lo que hemos dicho No se nos vayan Regresamos En unos cuantos instantes La luz 1530 AM Presenta Radio Foro Cristiano Reparación de autos Lucios Sí Lucios Auto Repair Trabajamos mecánica En general Somos especialistas En motores de diésel Y gasolina Aprovecha nuestro especial De un cambio de aceite Y servicio de antifreeze Por solo 70 dólares También tenemos Llantas usadas A tan solo 25 dólares Estamos ubicados En la esquina De la calle 31 Y Mingo Llámanos 918-622-6678 918-622-6678 Reparación de autos Con Lucios Auto Repair ¿Le gustaría ganar dinero En su tiempo libre? Nosotros le podemos ayudar No se necesita experiencia Sino solo deseos de trabajar Y muy buena motivación Llámenos Y le estaremos proveyendo La información que necesita Llámenos al teléfono 918-209-9449 209-9449 209-9449 Pregunte por Griselda o Raúl Evernile Productions Producción de audio Y video Para todas esas Necesitaciones especiales Tales como Probas Cumpleaños Graduaciones Aniversarios Eventos de la iglesia negocios, deportes todo lo relacionado con el arte audiovisual también hacemos servicio de mantenimiento e instalación de software en su computadora a un precio muy accesible, cubrimos toda el área de Tulsa y sus alrededores GD Media Productions llámenos y díganos que es lo que necesita, le daremos un presupuesto completamente gratis, nosotros hablamos tu idioma, pregunta por 918-694-2516 694-2516 GD Media Productions todo lo relacionado con el arte audiovisual 918-694-2516 694-2516 Ya nos encontramos de regreso una vez más aquí en tu programa Radio Foro Cristiano, estamos llevando el tema titulado es Jesucristo el Hijo de Dios o el Dios Hombre estamos interactuando con la postura de Rafael quien ha llegado a la conclusión de que Jesucristo no puede ser el Hijo de Dios y bueno, él ha apelado a ciertos ciertos mitos de la mitología pagana para decir que los cristianos copiaron de esta mitología y le adjudicaron a Cristo sin embargo hemos contestado su objeción y nos gustaría escuchar ahora lo que Rafael tiene que decir respecto a la respuesta que le dimos te escuchamos Rafael, adelante Rafael, un segundito te ponemos en la línea pero vamos a escuchar a Luis Joven que nos dé un breve comentario sobre esto mientras logramos tener a Rafael Osorio en la línea adelante Luis, te escuchamos Sí, el último una de las últimas personas en el mundo de que están tratando de promover esto como ha dicho Rafael hay denominaciones de que aceptan pero yo no quisiera decir que cuando dicen primiterianos tengo que hacer este anuncio no todos los primiterianos son así existe el ala liberal del primiterianismo que serían los primiterianos de Estados Unidos de United Church USA PECUSA que ellos promueven no promueven y sí ellos aún se aferran a ellos bueno se dicen aferrar a la confesión de Winsmister que afirma que la Biblia es palabra de Dios pero dentro de la forma como ellos ocupan o ven la Biblia ya no la consideran palabra de Dios ese es el problema no podemos decir que todos que todas las personas están creyendo eso los metodistas tampoco en sí los metodistas quisieron si es que los metodistas en realidad tienen en el punto de vista como dice ahorita Rafael los metodistas trataron de pasar una ley dentro de su iglesia para poder aceptar el matrimonio homosexual dentro de sus iglesias pero como el metodismo de Estados Unidos está convocado por metodistas de otros países también como de Jamaica de Latinoamérica se rechazó tal punto ¿por qué? porque hay dentro de esas denominaciones siempre un buen número de personas que se oponen que se oponen a todo lo que Rafael está diciendo así que dar un solo brachazo y decir todas estas denominaciones piensan como yo es un poco es muy general decirlo así es y no cuenta con mucha con mucha base ¿no es cierto? exacto es una forma de yo bueno yo lo vuelvo lo vuelvo a repetir hay que hay que estar bien informado de cómo es el movimiento de estas dentro de estos de estas denominaciones y la situación es de que ya tenemos a Rafael en la línea vamos a escuchar lo que dice Rafael adelante Rafael te escuchamos solamente quiero te conocer verdad que si son cuestionables que está la información que he recibido yo no he leído cada uno de esos libros sé que esta información que he estado dando bueno ya a través de muchos años bien solamente que hay que decir cosas semejantes que dicen de Buda y de Zoroastro quienes si fueran personajes históricos verdad a diferencia de Oros y Mitra si eso es cierto pues bueno es lo que sale en realidad déjame interrumpirte solamente un segundito para decirte que ni a Buda ni a Zoroastro lo divinizaron o sea ellos los seguidores de él lo tienen como grandes maestros pero no como seres divinos es cierto fueron históricos pero no sus seguidores no los no los tienen como divinos esa es la única diferencia por ejemplo Mahoma también lo tienen como un gran maestro pero no como divino y fue histórico también contrario a Cristo que fue histórico y sus seguidores clamaron que era divino así que esa es la diferencia bien déjame darte otra otra vista otra observación que tengo sí y quiero que todos se hagan la siguiente pregunta ¿fue tratado el personaje bíblico de María madre de Jesús por la iglesia católica romana? bueno todos los que ya no son angélicos que somos asiduos rectores a la Biblia sabemos de que el personaje de María la madre de Jesús a través de las edades a través de los siglos fue transformado fue cambiado por la iglesia católica romana por ejemplo para los católicos romanos María la madre de Jesús fue inmaculada lo que significa sin pecado concebida fue siempre virgen esto quiere decir que fue virgen antes de la concepción durante la concepción y después de la concepción y también de ella se dice la estrella catolicismo romano que extendió al cielo en cuerpo y alma la pregunta que quiero que ustedes hagan es la siguiente ¿se enseña en la Biblia? la respuesta de todos los evangélicos es no la Biblia no enseña a la tal bien la iglesia católica romana distorsionó el personaje bíblico de María mi observación es la siguiente no cabe la posibilidad que los cristianos escritores del nuevo tratamento han distorsionado el personaje histórico de Jesús eso es una gran posibilidad para mí es una de las razones por las cuales no creo que Jesucristo haya sido divino haya estado en el cielo antes de encarnarse en María y vuelto al cielo después de haber muerto y resucitado bien no tal no lo creo ¿por qué? porque así como fue distorsionado el personaje histórico de María así también cabe la fuerte posibilidad de que los cristianos del primer siglo del segundo del tercero hayan distorsionado el personaje histórico de Jesús yo creo que Jesús fue histórico yo nunca he negado que Jesús haya sido histórico pero sí creo que si les escribieron el nuevo tratamento posiblemente distorsionaron a mí nos han dado un Jesús fictucio un Jesús inventado en busca de ellos un Jesús muy contrario al Jesús histórico por favor opinas lo que quiero decir rápidamente antes de ceder la palabra Luis es que si tú te das cuenta y estudias la historia del pensamiento católico romano te vas a dar cuenta que ellos llegaron a esa conclusión muy recientemente esto no es algo que lo establecieron en el primer siglo o el segundo siglo tú te vas a dar cuenta claramente que esto quedó en los concilios muy recientes de la iglesia católica romana por lo tanto no puedes apelar a esto como una prueba de que lo que Jesús dijo ser no cuenta con apoyo debido a que pudieron también distorsionar la historia no puedes confundir una cosa con la otra tenemos que ser objetivos y saber diferenciar entre lo uno y lo otro yo te doy la razón de que la iglesia católica romana enseña tal cosa y que no lo encontramos en la biblia que ellos apelan a la tradición para enseñar que la virgen maría fue inmaculada y fue concebida sin pecado y que también ascendió al cielo y yo estoy consciente de que ellos enseñan esto y aunque existe una diferencia bien marcada en este punto entre la iglesia católica romana y el protestantismo en general de todas maneras reconocemos que aunque existen esas grandes diferencias no negamos y no nos negamos a dialogar y ver quien realmente tiene la razón en este punto así que yo creo que apelar a esto no es enfrentarte con los hechos históricos de Cristo y una investigación imparcial de los hechos nos hace enfrentarnos con lo que el nuevo testamento dice con lo que los historiadores tempranos escribieron y toda esa información todas esas evidencias apuntan de una manera irrefutable de que Cristo fue el que dijo ser el hijo de Dios y esto lo estaré ampliando un poquito más después que Jobel que Luis Jobel nos dé su punto de vista a lo que tú has expresado en estos momentos adelante Luis te escuchamos yo no sé si te recordás David que yo hace poco puse en nuestra página de 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 Facebook de que hubo un debate entre Dan Wallace que es evangélico y erudito de los textos y Bart Herman una de las personas de las cuales ha influenciado mucho en 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 Rafael y cuando se le pregunta a Herman y esto es lo que pasa que Herman es bien controversial pero se le hizo la pregunta a Herman y le preguntaron si te recordás entonces bueno no 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 sé no me recuerdo bien si se la preguntaron o él lo dijo durante su charla pero dijo esto que lo que tenemos en el Nuevo Testamento ahora es tan 99.97% seguros que es la realidad y eso fue chistoso oírlo de Herman porque Herman pone en tela de juicio muchas de las cosas de que de que de que los cristianos creemos y pero él viene diciendo de que lo que la vida dice la reconstrucción que tenemos del texto de los 5 mil y pico textos que tenemos de nuestro testamento que han sido recopilados y ahora la tenemos como nuestra Biblia y que las diferencias que hay entre los textos y las Biblias aún son irrelevantes a las doctrinas cardinales del cristianismo eso viene de la boca de Herman de Herman por lo tanto si uno de los más liberales llega a esa conclusión es bien difícil aceptar bueno para mi pensar es bien difícil ver cómo es que otras personas que han leído a Herman llegan a otra conclusión que las cuales Herman llega y la cosa es que Herman al ser confrontado con personas como Wallace y Wallace es reconocido mundialmente como uno al nivel o más alto que Herman pero cuando Herman escribe al público dice otras cosas y es algo que se le ha dicho otra vez y crea los sentimientos o las dudas que vemos en Rafael entonces como yo voy a leer una persona que dice no que no podemos confiar en que Jesús fue declarado divino porque eso lo quise el hermano también por sus discípulos ellos cambiaron todo pero después él dice en público con otros eruditos no 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 lo que lo que dijeron los discípulos era lo que dijeron estamos bien seguros que no mintieron eso suena eso suena a una persona que le gusta la polémica que se contradice a sí misma cuando es confrontada con los hechos es cierto exacto y ese es el problema una cosa yo me acuerdo que como se llama que Rafael ha dicho maestro y esto Rafael te lo hago la pregunta se ha refirido mucho a Jesús como maestro bueno entonces era un maestro mentiroso era un maestro que no es de fiar porque mismo Jesús él se consideraba a sí mismo el hijo de Dios porque es que los judíos lo querían apedrear en Juan porque él decía yo soy y yo soy por ejemplo cuando usted dijo llegan personas y me dicen Jesús nunca dijo que era Dios es que él no necesitaba decir que era Dios antes que Abraham fuera dijo Jesús yo soy y entonces levantaron piedras y por qué va a apedrear porque tú siendo hombre estás de Dios porque el único que se llama yo soy dentro del contexto judaico Jesús aún hasta el día de hoy los judíos no dicen yo soy Luis Alberto Joven ellos dicen yo me llamo Luis Alberto Joven porque yo soy está está reservado al nombre de Dios entonces cuando leemos la Biblia así dentro de ese contexto judaico de ese contexto del judaísmo del primer siglo entonces vemos claramente que los judíos tenían razón de matar a Jesús porque él se quería ser Dios otra cosa que los judíos decían que ellos eran todo el pueblo el hijo de Dios como hablamos la pasada de Isaías pero vino Jesús y dijo yo y mi padre y los Jesús dijeron bueno ¿quién es tu padre? porque para los judíos no podía decir un judío individualmente no podía decir que el padre era que Dios era su padre eso era blasfemia para ellos pero vino Jesús y le dio vuelta y dijo mi padre y yo y si vemos padre nuestro que está en el cielo y todo lo que Jesús se refiere al padre a Dios padre eso demuestra que Jesús y que Jesús es el hijo de Dios muy contrario a lo que los judíos crean en el primer siglo Luis es bien interesante eso que dices y aquí en mis notas precisamente escribí algo sobre lo que mencionas y yo escribí que la relación de Jesús con el padre celestial demuestra también que él fue más que un ser humano una de las palabras que Cristo usaba en sus oraciones al padre era la palabra Abba cuyo significado es de completa familiaridad e intimidad entre el padre e hijo ningún profeta judío llegó a usar esta expresión para referirse a Dios no importa que tan grande fuera aún así ellos no usaban esta frase Abba para hablar con Dios pero eso no es todo Jesús se atrevió a cambiar los términos de acercamiento para relacionarse con Dios ahora sus mismos discípulos también podían llamarlo padre a ese Dios que todos los judíos ni siquiera se atrevían a mencionar su nombre por temor a profanarlo Cristo usó para describirse a sí mismo la frase hijo del hombre que una y otra vez usaba y esto nos muestra también que Jesús se consideraba a sí mismo más que un ser humano esta frase refleja lo que escribió el profeta Daniel ahí en su capítulo 7 versículos 13 y 14 cuando Daniel vio una visión y escribió veía yo que uno como hijo de hombre se acercaba hasta el anciano de días y Daniel está ahí profetizando al Mesías a ese hijo de hombre y Jesucristo se adjudicaba ese título de hijo de hombre por lo tanto los judíos entendían que cuando él hablaba de ser el hijo del hombre se estaba refiriendo a este título que solamente se podía adjudicar al Mesías y a nadie más hay otro ejemplo ahí en Mateo 16 15 el 17 Cristo cuando les pregunta a los discípulos quien dicen los hombres que es el hijo del hombre voy a leer esos versículos dice versículo 13 viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipe preguntó a sus discípulos diciendo quien dicen los hombres que es el hijo del hombre ellos dijeron unos Juan el Bautista otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas él les dijo y vosotros quien decís que soy yo respondiendo Simón Pedro le dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos claramente vemos que Cristo lejos de reprender a Pedro y decirle oyes Pedro pero como es posible que me estés adjudicando un título y una prerrogativa divina que yo no tengo no al contrario lo elogió y le dijo bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos ahora por ejemplo ahí en Juan capítulo 9 versículos 35 al 38 también encontramos algo bien interesantísimo cuando el evangelista Juan escribe oye Jesús que le habían expulsado a un ciego de nacimiento y hallándole le dijo crees tú en el hijo de Dios respondió a él y dijo quien es señor para que crea en él le dijo Jesús pues le has visto y el que habla contigo él es y él dijo creo señor y le adoro y le adoro un simple ser humano no puede recibir adoración pero Cristo no rehusó recibir la adoración de este hombre cuando le hizo la pregunta a Jesús crees tú en el hijo de Dios la respuesta fue quien es señor para que creen en él y Cristo se lo muestra claramente pues le has visto y el que habla contigo él es pero por si esto no fuera suficiente ahí en Juan capítulo 10 versículos 30 al 33 tenemos algo de los propios enemigos de Cristo en Juan 10 30 al 33 dijo Jesús yo y el padre no somos entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle Jesús le respondió muchas buenas obras os he mostrado de mi padre por cuál de ellas me apedreáis le respondieron a los judíos diciendo por buena obra no te apedreamos sino por la blasfemia porque tú siendo hombre te haces Dios aquí tenemos algo claro que viene de parte de los enemigos de Cristo de los judíos contemporáneos que no creían en él y es más en el judaísmo esto esto era algo descabellado e imposible de creer que un ser humano fuera Dios esto no señor nadie lo aceptaba el judaísmo era y es monoteísta por lo tanto una de las razones por las que ellos rechazaron a Cristo como el Dios manifestado en carne fue precisamente porque esto comprometía el monoteísmo la enseñanza de un solo Dios esto estaba en el corazón de la fe judía oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová Dios no es era la enseñanza judía Jehová no es sin embargo llega Jesús y dice yo soy el hijo de Dios yo soy el Dios que ustedes han adorado por siglos esto para ellos era imposible de aceptar y por eso los judíos querían apedrearle y por eso le decían por buena obra no te apedreamos te apedreamos por la blasfemia de que tú siendo hombre te haces Dios Cristo mismo reclamó ser Dios y estas palabras vinieron de parte de sus enemigos esto no cualquier persona puede refutarlo debido a que los propios enemigos de Cristo atestiguaron que Cristo reclamaba y afirmaba ser Dios que otra opinión puedes dar a esto Luis pero creo que quiere dar Rafael un breve comentario una breve respuesta sobre esto adelante Rafael te escuchamos David hay un dicho que dice de que la historia la describen los vencedores en este caso quienes escribieron el Nuevo Testamento fueron posiblemente los que vencieron sobre otros grupos de cristianos que creían en Cristo pero creían de una manera regularmente diferente bien mi pregunta es directa para ti tú no estás seguro que lo que el Nuevo Testamento dice es estrictamente cierto déjame decirte algo conozco a un pastor del área de aquí de Moscoby de nombre Joel él dice lo siguiente yo predico el Evangelio no es porque él sepa que es verdad sino porque es lo que se me ha enseñado que dejo de enseñar dice él y yo creo que esto es lo correcto él no puede decir 100% que él sabe que lo que el Nuevo Testamento dice es completamente cierto no si es honesto lo puede así también tú si eres honesto tú no puedes decir que lo que el Evangelio dice es realmente verdad porque tú no estuviste 2000 años atrás viendo cómo acontecieron las cosas en aquellos días si Rafael te contesto a esto diciendo que los escritores que narraron por ejemplo las historias de Alejandro Magno tenemos sus manuscritos con nosotros y aunque hay muy pocas copias de lo que escribieron ellos sobre la historia de Alejandro sin embargo nadie pone en tela de duda que estos manuscritos digan la verdad todos han aceptado y aceptan hasta este mismo momento que lo que los historiadores escribieron sobre Alejandro es verdad y que no y que ellos no se inventaron la historia de Alejandro aun cuando el lapso de Alejandro cuando vivió y los historiadores es de 500 años 500 años de diferencia así que y nadie pone en tela de duda eso ahora porque ustedes ponen en tela de juicio lo que los escritores del Nuevo Testamento escribieron que ellos prácticamente vivieron en ese tiempo y que no hay una gran diferencia de años esto es contundente y la historia es clara y nos habla por sí sola pero yo quiero escuchar a Luis que nos dé un último comentario sobre esto y estaremos dejando este programa de esta manera y nos estaremos viendo el próximo sábado a la misma hora Dios mediante adelante Luis escuchamos bueno en primer lugar cuando dice Rafael que los vencedores escribieron la historia tenemos tenemos manuscritos o pedazos de manuscritos del Evangelio de Marcos que datan por el año 120 o de Juan mejor dicho disculpen de Juan por el año 120 está en la Universidad de Rylands allá en Escocia en el año 120 la religión cristiana si la vamos a decir así no era la vencedora en el año 150 170 en el segundo siglo cuando se empezaron a hacer el canon la religión cristiana era perseguida a matar así es por los romanos así que decir que los decir que los que vencieron fueron los que escribieron la historia es cierto yo no lo niego pero también es cierto de que cuando los manuscritos en nuestro Nuevo Testamento de donde surge no es cuando el cristianismo estaba estaba en el poder conquistado en el año 413 sí exacto en el 313 y fue en el concilio de la Nica en el 325 cuando se y eso es lo que vamos a hablar yo creo David lo que hemos sugerido que vamos a hablar acerca de la divinidad de Cristo fue antes que se creía la divinidad de Cristo viene desde el primer siglo no viene en el año 325 cuando el concilio inicia de que se declaró la trinidad la trinidad ya era algo ya era lo que se creía o solamente se oficializó otra cosa cuando él dice que nosotros no estuvimos dos mil años atrás por lo tanto no podemos decir si esto o no es cierto bueno yo le pregunto a Rafael que es paisano mío él cree que existió José Matías Delgado que es uno de los padres de nuestra patria de donde nacimos pero como puede saber si él existió si él no estuvo ahí y yo estuve ahí así es verdad entonces eso filosóficamente también se ha contestado eso en una corte de justicia en una corte donde se hablan cosas concretas no entraría como prueba de que el evangelio tiene que ser descartado porque no se pueden aceptar tal y como son dos mil años tenemos dos mil años tenemos dos mil años de ejemplos tenemos dos mil años de explicaciones para aquellos que objetan con respecto al evangelio así que eso no me hago problema yo de que una persona me diga bueno como sabes bueno sé porque esa es la historia eso es lo que nos dice la historia a menos y como ha dicho David porque exactamente en el cristianismo se objeta pero no se afecta en otra cosa yo no estuve cuando Kennedy se mató hay muchas teorías pero si existe que Kennedy lo mataron yo no estuve yo no estuve en la segunda guerra mundial pero yo sé que los Estados Unidos y sus aliados ganaron decir esas cosas es tomar una forma de la historia ni que los historiadores la toman simplemente son polisemistas a aquellos que les gusta hacer polémica que agarran eso pero por eso es que hay este programa por Rafael responder a su polémica para poder demostrarle y no para ponerla abajo sino simplemente para decirle mira tu punto de vista filosóficamente no puede ser porque entonces si vamos a dudar esto es historia vamos a dudar otro así es con esto nos despedimos gracias por tu apoyo gracias Rafael y nos vemos el próximo sábado con otro programa que estará super 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 interesante Dios les bendiga y nos vemos el próximo sábado preparación de autos lucio si lucio a uno replayer trabajamos mecánica en general somos especialistas en motores de diésel y gasolina aprovecha nuestro especial de un cambio de aceite y servicio de antifreeze por solo 70 dólares también tenemos llantas usadas a tan solo 25 dólares estamos ubicados en la esquina de la calle 31 chamanos 918-622-6678 918-622-6678 reparación de autos con lucius a un repair autos mondragón compra y venda de autos a los mejores precios juntamos también con un extenso surtido de accesorios para tu auto nuevo o usado además tenemos una gran variedad de llantas nuevas de todas las medidas aprovecha nuestro especial de 20% de descuento en la compra de cualquier accesorio para su auto la instalación es completamente gratis estamos ubicados en la esquina de la 31 y Mingo llámanos al teléfono 918-622-6678 622-6678 autos mondragón autos mondragón それは el 623-667-622-337-722 nivel de la institución es un documentario obviamente Billie's a ketmight es un documentario il les el l a al en